Lente Regional, noticias y opinión. Hola Juan Pablo, muy buenos días, muchas gracias por su invitación, un saludo especial para usted, todo su equipo de trabajo y todos los caqueteños que nos están viendo en el momento. Bueno, Luzmery Rubio es una caqueteña nacida en Doncello, una mujer casada con una familia maravillosa, tres hijos, soy profesional, administradora financiera con especialización en gerencia de talento humano, con una muy buena trayectoria laboral como en lo público y en lo privado. Luzmery, ¿por qué decide lanzarse a la cámara? Bueno, Juan Pablo, yo decidí lanzarme a la cámara porque soy una mujer emprendedora, soñadora, me gustan los retos y sobre todo con una gran vocación de servicio y una sensibilidad social que son los que me identifican. Además, es una experiencia laboral con mujeres emprendedoras durante muchos años. Sí, Juan Pablo, la verdad es que tuve la oportunidad de trabajar durante 13 años con una compañía multinacional, manejando todas las vendedoras a nivel caquetá, 1300 personas más o menos emprendedoras, con muchos sueños por cumplir, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ideas nuevas, pero que a veces el gobierno no le da las suficientes herramientas a ellos para salir adelante. ¿Y cuáles son las propuestas que tiene para conseguir ese respaldo y llegar a la cámara? Bueno, Juan Pablo, una de las primeras propuestas es trabajar de la mano con todos los emprendedores caqueteños porque somos luchadoras y emprendedores realmente y se puede trabajar. Una invitación a los ganaderos, a los campesinos, a los emprendedores, a los microempresarios, a los vendedores ambulantes, a las vendedoras de catálogos que fueron las personas las que me inspiraron a hacer en este momento este papel como candidata a la Cámara de Representantes. Entonces, vamos a luchar para que el gobierno nacional las vean realmente a los emprendedores como ejes de una sociedad, como emprendedores y como generadores de empleo. También una de las propuestas es, en el momento que esté en el Congreso de la República, rodearme de unas personas profesionales y técnicas para que le den el acompañamiento a las comunidades que realmente están emprendiendo y que no tienen quien les apoye. Mary, la pedagogía, el partido, ¿cómo pueden apoyarla el próximo 13 de marzo? Bueno, el partido es Centro Democrático y el número es 102, entonces la invitación a todos los caqueteños para que voten por una persona luchadora, una persona emprendedora y que ha venido desde vender tamales cuando tenía 8 años hasta tener unos altos cargos como lo fui secretaria administrativa también de la alcaldía en el gobierno, yo creo, en Florencia, donde tuve la oportunidad de trabajar con el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo que también dejó muchas obras aquí en Florencia, como también los últimos 3 años y medio trabajar en el Congreso de la República donde conocí las gestiones legislativas y todo lo que se puede organizar con las comunidades, el gobernador y los diferentes alcaldes del departamento. Muchas gracias a Luzmeri Rubio, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, una mujer profesional, nueva figura y estará buscando ese respaldo de todos los caqueteños el próximo 13 de marzo, día de las elecciones para Congreso de la República. Con la Cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.